Buenas noches a todos, bienvenidos a esta catequesis número 20. Ya estamos llegando a la meta. Ahora sí suena, ya suenan los tambores de la alegría de haber terminado este itinerario bellísimo de ayuno. Bienvenidos, Santa Noche y gracias. La verdad que yo quiero reconocerles, especialmente los que ya están desde ahora, ya los puntuales, por decirlo así, 20 días, llevamos 20 días de encuentros. Para mí las catequesis iban a ser de 15 minutos. Eso es lo que yo había proyectado al inicio. Se dan cuenta que me he alargado a veces hasta casi una hora en algunas de ellas y la verdad que agradezco mucho el que hayan perseverado. Por lo tanto, de verdad que a mí me conmueve, lo debo decir con mucho cariño, con mucha alegría. Me ha conmovido el deseo de haber hecho el ayuno, como les decíamos, eran muchas personas los que hicieron ayuno. También el deseo de haber aguantado, son 21 días, son muchos días, muchas horas que han invertido en escuchar. Pues a mí me parecen cosas muy importantes, pero bueno, el hablarlas para mí es un honor y a ustedes escucharlas puede ser un poquito pesado, pero bendito sea Dios. Y luego, como decíamos, pues ya estamos listos. Ahora sí, mañana terminamos el ayuno. El día 7 podemos ya retomar nuestras comidas normales con pocas cantidades, porque el estómago, recuerden, se ha hecho pequeño, pero retomar un poquito ya la comida normal y retomar las fuerzas, porque vamos a entrar en 7 días de oración intensa. Es oración, aunque el sitio de Jericó es una hora y media al día, pero recuerden que vamos a entrar con todo. Durante el día vamos a estar haciendo oración, vamos a estar suplicando al Señor que nos se prepare y fortalezca el alma, porque vamos a entrar a ese sitio de Jericó. Ya vean las redes sociales, vean la website, ahí está el manual, ya ahora sí está el manual por todos lados, pueden repartirlo, imprimirlo, llevarlo a sus párrocos, etcétera, para que la mayoría de las parroquias se entere de que va a haber sitio Jericó y que lo pueden hacer a partir del día 7. Bueno, vamos rápido porque terminando tengo otro encuentro, otra reunión de oración, pero me tengo que ir en 45 minutos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, aumenta nuestra fe. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como les había prometido el día de ayer, hoy vamos a hablar de la Santísima Virgen María. Ya saben que hablar de María, si hablar de Cristo nunca se terminará, pues de la Virgen está ahí al lado, ¿no? Hablar de María, nunca hablaremos lo suficiente de esta noble y santa mujer, nuestra Madre del Cielo. Más sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su índice, por temas, venía María como modelo. Y precisamente modelo de fe, de obediencia, de oración, etcétera, o ejemplo. Entonces, yo voy a sacar del Catecismo de la Iglesia Católica algunos extractos de unos puntos muy bellos sobre la Virgen María. El Catecismo habla mucho de la Virgen María, no puede faltar. Más sin embargo, yo hice una pequeña síntesis, que es lo que queremos hacer en el día de hoy. Es bellísimo, es bellísimo. Me ha gustado mucho, y lo debo decir, que me han escrito algunas personas, ya saben que entre menos me escriban, mejor. Pero porque no puedo responder, no porque no quiera que me escriban. Ustedes lo entienden, que no es que el Padre sea poco amigo y poco interesado, sino porque no me da tiempo. Pero alguno me ha escrito, y no uno, sino varios me han dicho una cosa muy bella. Dice, Padre, gracias, porque en Mater Fátima encontramos sana doctrina. Sana doctrina. Y que a mí me da mucha alegría, porque si yo algo quiero hacer es transmitir el Evangelio y la sana doctrina. Porque yo no quiero inventarme nada, yo no quiero decir lo que opino de nada. Mi opinión es lo que Dios ha dicho. Yo me entregué a Dios, y yo lo que quiero transmitirles a ustedes es lo que Dios ha dicho al mundo. Porque yo soy su siervo, soy su consagrado, soy su sacerdote. Entonces, gracias, porque a mí esto me motiva a seguir hablando. Se dan cuenta, yo no quiero citar opiniones, no sé, razonamientos teológicos que están al límite ahí, a ver si en la frontera, a ver si avanzamos en la teología, pero algunos avanzando caen en el precipicio. En cambio, mira, mejor vamos sólidos, tranquilos, profundos, y nada más. No tenemos por qué temer si vamos de la mano de Dios. Bueno, María modelo de nuestra vida. Así lo titula el Catecismo de la Iglesia Católica. María es ejemplo de fe. Muy importante, la fe. Sin fe no podemos hacer nada. Entonces, la fe, como decíamos, es la puerta donde Dios empieza a obrar maravillas en nuestro corazón. Y María, recuerden cuando, con las palabras del ángel, es muy bonito porque se permitió que lo que el ángel le reveló, pues lo aceptó, lo asimiló con fe y se entregó totalmente a ello, ¿no? Esta frase de San Agustín, que es muy conocida, dicen que, no es textual, por ejemplo, recuerdo ahora en memoria, pero dice, María concibió a Jesucristo, su hijo, lo concibió primero en su alma y después en su vientre, primero con la fe y luego después el Espíritu Santo hace la grande obra. Ya saben que San Agustín es un maestro, un maestro, impresionante. Entonces, cada frase de San Agustín es un tratado. Bien, ¿qué dice el Catecismo de María como ejemplo de fe? María peregrinó en la fe, como tú y yo. También ella tuvo que vivir de la fe. Ella no tenía, como dicen en España, no tenía todas consigo. O sea, no es que sabía todo, no es que le tenía claro todo. No es que, o sea, ella también fue descubriendo a lo largo, no sabemos cuánto conocía y cuánto no conocía, pero lo que sí sabemos es que no lo conocía todo. Y ella tuvo que peregrinar en la fe para ir descubriendo paso a paso la voluntad de Dios en su vida y ella la fue aceptando porque estaba llena de fe. Hasta la noche de la fe sufrió también, no hablamos de la noche oscura de San Juan de la Cruz, cuántos santos no han tenido la noche oscura, prácticamente todos, porque es un paso de purificación del alma muy profundo que Dios permite en la alma de los santos, de los que están buscando la santidad con seriedad. Sin embargo, la Virgen no tenía que ser purificada de nada, no tenía ninguna falta, no tenía ningún pecado. Al contrario, su alma era radiante, mas sin embargo tuvo que peregrinar en la noche de la fe. Participando en el sufrimiento de su hijo, no le escatimó nada. También dice San Bernardo, dice Cristo entregaba su cuerpo en la cruz y no es textual, por lo tanto me puedo equivocar en alguna frase, palabra. Dice, y en cambio María entregaba su alma en la cruz. No fue crucificada físicamente, pero ella fue, no sé cómo describirlo, o sea, intensamente crucificada profundamente en su amor, en su corazón. De la fe, la Virgen María es el modelo supremo, no es el padre Abraham. Y vaya que es el padre de la fe. También con el sacrificio de Isaac, es que realmente es el padre de la fe porque él inicia la fe en Dios. O sea, se entrega a Dios con una totalidad y un abandono que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, Isaac. En cambio, es el primero y el padre de todos los creyentes, ¿sí? Por ser el primero. Pero después viene la Virgen y es el modelo supremo de la fe. Ella creyó que nada es imposible porque lo dijo Cristo, aunque ya está en el Antiguo Testamento, ya estaba esta frase, que nada era imposible para Dios. Pero después viene Jesucristo y nos lo recuerda. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El Todopoderoso, Omnipotente, Todopoderoso, ha hecho obras grandes por mí. Y podemos decir también, en mí, a través de mí, su nombre santo. Fíjense, el Magnificat, nosotros los sacerdotes, todos los días hacemos el Magnificat. Yo solamente con leer esta frase, madre mía, o sea, estoy cayendo en la cuenta lo que estoy leyendo, es súper profundo. El Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí, porque ella ha sido la escogida. Bueno, Catecismo en la Iglesia Católica, 274, ¿sí? Voy a ir un poquito rápido. María es ejemplo de obediencia a la fe. Primero, modelo de fe, ahora obedece a lo que Dios le transmite o le revela en la fe. Todo es Catecismo, si se dan cuenta, yo no estoy poniendo nada, a lo mejor una explicación, un comentario, pero todo es doctrina, es doctrina, y eso es lo que, yo necesito esto, necesito esto. Se dan cuenta que ahora sí, yo no temo, ahora no me puede decir, con lo que acabo de decir, ahora tenemos a María, tenemos al Dios Todopoderoso que hace obras grandes por aquellos que tienen fe, y tú y yo tenemos fe, aunque sea pobre, pero tenemos fe, no me digas que ahora puedes tener miedo. ¿Miedo a qué? ¿De qué y de quién? Si verdaderamente tenemos fe. Por eso es muy importante fundamentar nuestra vida en la fe, en la doctrina, en el Evangelio. Entonces, ahora sí vienen los problemas, vienen, no sé, los problemas históricos que estamos viviendo hoy, que son terribles, no nos detienen, no nos detienen, y eso es lo que dicen, pero si es que los matamos, los martirizamos, y es que se multiplican, entre más los matamos, más se multiplican los creyentes, porque ellos no entienden la lógica del espíritu. Ellos dicen, yo le quito la vida humana y acabé con el problema, ¿no? Dicen, muerto el perro, se acaba la rabia. No, señor, aquí tú matas a la persona, la martirizas, la llevas al cielo, y esa sangre, derramada por amor y por la salvación de sus hermanos, se convierte en semilla de cristianos. Bueno, vamos a leer. La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia a la fe. No hay nadie que haya obedecido tanto a la fe. Todos queremos obedecer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, pero no siempre lo hacemos en perfección. María siempre vivió en obediencia perfecta en la fe. Su fe, fíjate, esta es muy bonita, su fe no vaciló. La Virgen nunca vaciló. Y estaba el Imperio Romano, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban todos contra su hijo. Todos. Había, ¿qué? Veinte, treinta personas que estaban dispuestos unos a creer y en la cruz estuvieron cuatro. Cuatro. Esa era la realidad. Oye, a mí me da miedo lo que está pasando en este mundo. Ahora, dos mil veintiuno, te aseguro que no es nada comparado con lo que la Virgen vio y sufrió, padeció, su fe nunca vaciló. Por eso, descubrir esto para nosotros es un regalo, un tesoro. ¿Qué espero para vivirlo? Ya no voy a decir los números del catecismo, quiero, quédense con las ideas. Ahora no queremos, ay padre, se sabe todos los números. No, no, está todo escrito. Qué bien, citas muy bien el catecismo y nos va dando los números. Mira, escúchalo, aunque no te recuerdes el número, pero confía en María, que ella te enseña a vivir en la fe. Ante las dudas, prueba, la iglesia venera a María y vaya que estamos siendo probados en este momento, la realización más pura y podíamos decir nosotros y perfecta de la fe. Acogió el anuncio y la promesa del ángel Gabriel. Dios su asentimiento por fe dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. No le pongo límites a Dios. Por eso, ese es el deseo. ¿Por qué estás ayunando? ¿Por qué estás haciendo sacrificios? ¿Por qué? Porque quieres vencerte a ti mismo, a tus pasiones, al mundo, a la carne, a los pecados, a tus malos hábitos, para ser un alma libre y que Dios empiece a decir, ahora sí hijo, te puedo tomar porque te has abandonado en mí y yo, no te preocupes, yo te llevo a donde yo quiero y lo mejor para ti. Dice, aceptó de todo corazón, de todo corazón, no le puso condiciones, bueno, déjame pensarlo, etcétera. Dice, de todo corazón la voluntad de Dios no se lo impidió ningún pecado, pues si no tuvo pecado, toda entera, se entregó toda entera a la obra de su hijo, todo su ser de la Virgen Santísima orientado, profundamente abandonada en cumplir la misión que el padre le había pedido a su hijo. Bien, llevamos ejemplo de fe, ejemplo de obediencia de a la fe, ahora María, ejemplo de oración. Sí, bellísimo. Su oración cooperaba con el designio amorioso del padre de una forma única. paro aquí porque no sé si te has dado cuenta de lo que acabo de decir. O sea, Dios no necesita de nadie para hacer su obra. La oración de María colaboraba en ese plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. que si yo ¿yo qué voy a colaborar? Yo soy un pobre pecador. Yo cuando hago oración estoy interesado, estoy buscando mis intereses oye señor yo te oro pero después me tienes que ayudar porque yo tengo unas necesidades que te tengo que pedir, etc. En cambio, fíjate lo que acaba de decir el catecismo. O sea, con la oración de María colaboraba, o sea, añadía lo que Dios quiso, añadía común bien a la obra de redención. Es impresionante y son frases cortas, no me digas que es muy difícil recordar lo que acabo de leer. El fiat, esta es la oración cristiana, dice porque así María es todo de él ya que él es todo de María. Ahora aplícale a ti. Si yo digo un fiat, hágase, o sea, señor, yo me abandona, haz de mí lo que tú quieras, me quieres enfermo, me quieres enfermo, adelante, me quieres perseguido, yo, feliz perseguido, me quieres entregando la vida, yo entrego la vida. El fiat de María que abarcó todas las vocaciones de toda la historia de la humanidad es la oración cristiana más perfecta porque así Dios es todo de ella y todo ella es de él, pues yo quiero ser todo de Jesús y Jesús todo mío. El magnífica, también una oración profundísima y buena, el canto de María, pero también es el canto de la iglesia y efectivamente, yo estoy meditando ahora, como ya les dije, gracias a Dios, ahora estoy teniendo momentos de oración muy hermosos, a pesar del trabajo, gracias a Dios y son revelaciones a Beata Conchita Cabrera de Armira que son revelaciones de Jesús a Conchita para los sacerdotes y hasta hablando el Señor sobre la iglesia, bueno, lo que le costó la iglesia, la cruz, el sacrificio y dice, mira, yo les entrego la iglesia, fíjate qué bonito, a lo mejor no lo van a entender porque ustedes no son sacerdotes, pero yo en la mañana lo rezaba, o sea, a mí Dios me entrega a la iglesia, ya lo dije el otro día, tengo que ser un alma pura porque si no, no me la entrega, yo puedo ser sacerdote consagrado, pero si soy impuro, un pecado, pone el pecado que quieras, dinero, avaricia, inmoralidad, lo que sea, no me puedo entregar a la iglesia porque no me la merezco, pero fíjate, no me la entrega porque yo sea alguien, sino me la entrega porque yo represento a Jesús que es el esposo de la iglesia, fíjate lo que acabo de decir, y eso es la revelación de Jesús a Conchita, o sea, yo les entrego a los sacerdotes la iglesia católica porque ellos, por la orden sacerdotal, el sacramento, son otros yo, otros cristos, y entonces, pues les entrego la iglesia porque yo soy el esposo de la iglesia y ellos me representan a mí, la iglesia es su esposa. Impresionante, yo decía, madre mía, lo que tengo que aprender. Pues, el Magnificat, que es una oración que la Virgen expresó a su prima Isabel, que se ha quedado para los siglos de los siglos, también es el canto de la bella esposa de Cristo de la iglesia católica. un canto que significa acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la redención, todo lo que Dios nos ha dado para redimirnos. La oración también de los pobres, dice el catecismo, ¿por qué? Porque vemos colmados todos nuestros anhelos, nosotros somos pobres pecadores, pero precisamente yo no tengo nada, no genero nada, y en cambio he recibido todo de Dios. Y no de cualquier forma, oye, te he dado una consolacióncita, una palmadita para que sigas adelante, no, no, Dios se ha entregado todo, todo un Dios se ha entregado por nosotros. Yo no sé si ustedes están cayendo en la cuenta de todo esto, yo estoy diciendo frasecitas cortitas, pues son tremendamente profundas. Sería para parar y decir, a ver padre, calle y déjenos meditar, déjenos meditar. O sea, yo pecador que he ofendido infinitamente a mi Dios, Dios con su amor infinito me viene a rescatar, pero si yo no merezco nada, no merecemos nada, todo es gracia, gratis dada. María, como ejemplo, son, me faltan tres, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son seis, llevamos tres, vamos, María como ejemplo de santidad, la Virgen María, es que son fuertísimas, otro, otro, potentísimo, la Virgen María es figura y fuente, entonces muy fuerte, muy fuerte, fíjate los protestantes que odian a la Virgen María, no quiero saber nada de ella y se están quitando la fuente de la santidad, la fuente de la santidad es Dios y fíjate lo que está diciendo el catecismo de la iglesia católica que una criatura es figura y fuente de santidad, esto es fuertísimo, yo no sé ustedes, pero yo cuando lo vi en la mañana y lo estaba escribiendo digo, ¿qué es esto? ¿qué estoy escribiendo? Fuente de santidad, así lo reconoce la iglesia católica 2030, si quieren verlo, catecismo de la iglesia católica, número 2030, Virgen María, la Virgen, son extractos, pero la Virgen María es figura y fuente de santidad, así lo reconoce la iglesia católica. Seguimos, María ejemplo de esperanza, si algo le falta al mundo ahora es esperanza, hoy estaba hablando con un sacerdote y por la despenalización que acaban de hacernos en México, terrible, ya saben que no puedo nombrar la palabra, pero ya nos entendemos, porque todo el mundo se dio cuenta, el mundo entero se dio cuenta de esa barbarie que acaban de aprobar aquí, y entonces me decía un sacerdote padre, me llamó la gente deshecha, desilusionada, desalentada, etcétera, y le decía al padre, no nos podemos desalentar, tenemos que luchar, y yo decía, así es padre, no vamos a parar, pase lo que pase en el mundo, a mí no me interesa, yo no sé lo que va a pasar, lo que sí sé es que yo tengo que luchar con Cristo, con la Virgen María, en la iglesia, la gracia de Dios no me faltará, pues María es ejemplo de esperanza, María es la figura más pura de la esperanza de la salvación, claro, si ella ahora, otra frasecita fuerte, otra verdad, María está, María es la primera criatura redimida, antes de que viniera el Salvador, ya con eso, pum, pero bueno, vamos a quitar eso, porque lo que quiere llegar a decir lo que digo ahora, María está ya en el cielo en cuerpo y alma, ella no tiene que esperar la resurrección de los muertos, ella ya está gozando del cielo, ¿cómo no va a ser la fuente de la esperanza del cristiano? Si ella ya está gozando de Dios en cuerpo y alma, ya está con Dios, y ella, una de sus misión, o no, su misión, porque en la cruz se lo dijo, he ahí a tu hijo, mujer, he ahí a tu hijo, si está gozando de Dios en cuerpo y alma, lo que más desea es que todos sus hijos, que Dios le ha encomendado, lleguen a encontrarse con él en la eternidad, ahora, con el alma, y cuando llegue el fin del mundo, con la resurrección también de la carne, para en cuerpo y alma estar unidos con Dios. En la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, una alianza nueva y eterna, ella, desde antes de que viniera su hijo, ella como hija de Israel, porque era una mujer de profundísima oración y contemplación, ella entendía desde la fe, desde la oración, no sabemos hasta dónde, ya en el cielo le preguntaremos, pero entendía las promesas de Dios al pueblo de Israel, ella las entendía, ella esperaba al Mesías, no dudaba, y claro, también se consideraba, era una mujer, decía, pues probablemente porque toda la, eso era, eso cuando estudia en la Biblia nos lo van a explicar, o sea, todas las mujeres pues decían, a lo mejor puedo ser yo la que Dios elija para que venga el Salvador, el Dios con nosotros, el Emanuel, pues ella por ser hija de Israel era una candidata, pero lo que no sabía ella era, ella era la candidata, nadie más, no había pensado en otra más que en ella desde la eternidad, bueno, pues ella esperaba esa alianza nueva y eterna que después fue parte de ello, como nadie, destinada a todos los hombres y ella tiene que llevar esa esperanza a todos los hombres y que sea grabada en todos los corazones, ella está deseando que esa esperanza de la vida eterna y esa certeza de que vamos a llegar al cielo porque vamos en el camino que Dios nos ha trazado cumpliendo la voluntad de Dios, la santidad de vida, entonces, como decíamos, los santos no tenían miedo de llegar al cielo, no tenían miedo porque, o sea, yo cuando muera me voy al cielo, todos los santos prácticamente decían es que yo cuando muera al cielo, ¿por qué? porque sabían que estaban caminando en la voluntad de Dios y por último y ya voy terminando María Ejemplo de unión sí, María Ejemplo de sufrimiento, o sea, de cómo se sufre por amor, es que escribí mal la palabra pero ya leí lo que tengo que decir ahora, entonces, María como ejemplo de sufrimiento, o sea, ella participó de la redención como nunca, como nadie, ¿no? Es una unión, un ejemplo también de unión con Cristo en el sufrimiento pero con Cristo, en esa unión, tuvo una unión inseparable con su hijo, por eso participó de la misión de su hijo intensamente, él venía, Señor me has dado un cuerpo y eme aquí que he venido a hacer tu voluntad, ¿no? O sea, yo he venido a entregar mi vida por ti, Padre, recuerden que el Padre envía a su hijo, ella se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte en la cruz, una unión indisoluble, o sea, así como el matrimonio, el sacramento dice que son, los dos son una sola carne, te puedes imaginar, ellos no eran matrimonio, lógicamente, ¿me entienden el ejemplo que quiero poner? La imagen, pero la unión espiritual entre Jesús y la Virgen, yo creo que no la podemos describir, solamente se entiende, pero no la puedes describir, hasta el cielo vas a ver, vamos a ver, por eso cuando lleguemos al cielo vamos a descubrir tantas cosas bellas de nuestra, de nuestra revelación, de la revelación que Dios nos hizo, Dios Padre, ella estuvo al pie de la cruz, inseparablemente, ahí le encargó la salvación de cada uno de nosotros, mujer, ahí tienes a tu hijo y a partir de ahí, pues tú y yo tenemos que ser cuidados, custodiados por la Santísima Virgen. Bueno, les había traído algunas frases de la Virgen María a todos de los santos, les voy a leer algunas, dice, algunas son muy conocidas, nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, jamás podrás amarla más que Jesús, por lo tanto, fíjense, los que somos marianos no tenemos ningún problema, no nos vamos a equivocar, ay, eres demasiado mariano, se te va a perder el foco que Cristo es lo más importante, y tú dices, por favor, si soy mariano, ¿qué está diciendo la Santísima Virgen? Llevarme a su hijo, entonces, si yo me, es una expresión, me tiro un clavado hacia la Virgen María y la abrazo, y dice, no te preocupes hijo, que te voy a llevar a mi hijo, esa es mi misión, entonces, lo dice San Maximiliano María Colbert, la grandeza de María reside en su humildad, Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, estrechísimo contacto, hablamos de esa unión espiritual, dice, parecería querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente, solamente, ser mansos y humildes de corazón, esto lo dijo Teresa de Calcuta, con la práctica fiel de las virtudes más humildes y sencillas, otra santa doctora de la iglesia, dice, has hecho madre mía visible a todos el camino recto del cielo, Santa Teresita del niño Jesús, se dan cuenta, son frases que podemos parar por cada una de ellas y a ver, padre, léalo lentamente, nuestro querido San Juan Bosco le decía a los jóvenes, la devoción y el amor a María Santísima es una grande protección y una arma poderosa contra las acechanzas del demonio, el demonio no puede vencer, por eso lo dice San Luis María Grignón de Mofor, o sea, los apóstoles de los últimos tiempos que son los que se consagran a Jesús por María y el demonio no va a poder con ellos, no va a poder, ¿por qué? porque, no porque sean fuertes y buenos y guapos, sino porque María les va a proteger, si yo no tuviera, fíjense, los que somos poquita cosa, que somos todos, los que somos pecadores, por lo tanto, entramos todos, si yo no tuviera la madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya hubiera caído en el poder de Satanás, si no fuera por la Virgen, ya este santo, y ahora van a decir, ¿cómo? si este santo es santazo, sí, pues gracias a la Virgen, San Juan María Benéi, no temen tanto los hondados un copioso ejército de enemigos, como teme el poder del infierno al oír el nombre de María, San Buenaventura, y cuatro frasecitas más, esta es muy conocida, todos los que estamos a veces asediados y tenemos tentaciones, etcétera, y a veces uno dice, Padre, es que no aguanto, ya llevo cinco días con una obsesión, ahí el demonio me tiene, drogate, drogate, droga, o roba, 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 traiciona, 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 y uno dice, ya no puedo más, yo creo que muchos lo hemos experimentado, y uno dice, ya no puedo más, mira lo que te dice este santo, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María, San Bernardo de Claraval, ¿sí? El nudo de la desobediencia, o sea, imagínate, entonces, si hay tempestad en las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas porque piensas que no vas a salir adelante, mira a la estrella del cielo, del mar, invoca a María, y ya los demonios corren, no será, porque uno quisiera así, ay, el demonio viene, María, échatelo fuera, no, no es así, María te lleva a la victoria, pero lógicamente, ya sabes que Dios es pedagogo y quiere que luchemos, y a veces ahí en esa lucha, pues no queremos ser fieles y caemos, esto es muy profunda, esto es muy teológica, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que atoró la Virgen Eva por su pecado, por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe, no estábamos hablando ahora de María como ejemplo de la fe, pues San Irineo, quizás que fue un grande padre de la iglesia, pues tiene estas frases profundísimas, los padres de la iglesia nos dejaron unos tesoros que tendremos que conocer y aprovechar más, antes solo no podías, esto es muy cortita pero muy práctica, antes solo no podías, ahora has acudido a la señora y con ella qué fácil, San José María escriba de Balaguer, y por último que es una frase que a mí me gusta mucho, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María, este para mí es como la síntesis del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto a la Virgen María, San Luis María Griñón de Mofor, bueno, varias cositas, antes de dar la bendición porque como les comenté ahora tengo que terminar, la primera, mañana un servidor va a estar viajando hacia Aguascalientes para ya comenzar el sitio de Jericó, entonces ya terminamos, mañana día 6 termina el ayuno, el día 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario termina la Liga Santa que ahora estamos rezando rosarios continuamente, lo digo por si quieren acercarse ahí en esto, en lo que queda de aquí al 7, estamos rezando rosarios continuos y de varias partes del mundo en varios idiomas, en varios apostolados de Mater Fátima y también varios grupos eclesiales que han colaborado con esta Liga Santa, se llama Liga Santa, que es el nombre que San Pío V le puso cuando convocó la defensa de la fe contra la invasión del Imperio Otomano, que es lo que vamos a celebrar el 7, entonces, ya empezamos hoy, día 5, todo el día 6 y el día 7 por la mañana terminamos, son casi, más de 50 horas de rosarios continuos, entonces, todos los que están escuchando, padre, yo me tengo que unir, quiero unirme a esa Liga Santa, entra aquí y vas a ver los rosarios continuos, pues en cualquier momento puedes entrar y te rezas un rosario en unión con los que estamos rezando, son 24 horas sobre 24, esto es el inicio de una capilla de adoración perpetua en el sentido de rosarios continuos, estamos haciendo la primera prueba, en diciembre vamos a hacer otra de rosarios continuos, a ver si algún día llegamos a nivel mundial que 365 días al año haya rosarios continuos, es después de la adoración, después de la Eucaristía, la adoración, que es la misma cosa, el rosario, el arma más poderosa, si pudiéramos tener rosarios continuos, ya sin parar, año con año, todo el año, sería una capilla de rosario perpetuo, bueno, sería impresionante, pero vamos, esta es la primera prueba y se llama Liga Santa, bien, terminando esto, que termina el 7 por la mañana, el 7 por la tarde, a las 4 de la tarde, hora México y Colombia, que es la hora que son la misma, 4 de la tarde, comienza el sitio de Jericó en español, va a haber sitios de Jericó en otros idiomas, pero yo les recomiendo, los que no lo hagan en la parroquia, con alegría, he visto en Puebla, varias parroquias que van a ser el sitio de Jericó y fíjense, yo estoy aquí y ni siquiera sabía que lo iban a hacer ahí, o sea, gracias a esos laicos de Mater Fátima o no de Mater Fátima que están llevando a sus párrocos estas propuestas y los párrocos y los párrocos dicen ¿por qué no? Es una oración muy buena y mira lo que está pasando en el mundo, necesitamos orar, nos surge orar. Bueno, entonces, sitio de Jericó, el 7 al 13 y la transmisión, si alguien lo hace en casa, porque es mejor que se haga en la parroquia, si la haces en la parroquia es que ni veas la transmisión, a mí no me interesa que veas la transmisión, me interesa que se rece el sitio de Jericó, si tu párroco lo hace ahí, vete con el párroco y hazlo con tu párroco. Si alguien está en casa, etcétera, y no tiene dónde, entonces sí, el sitio de Jericó lo reza ahí, con nosotros. Bueno, otra cosa, si alguien de los que nos está escuchando y no está en grupo de Mater Fátima, le voy a volver a poner mi teléfono y mi correo para que me escriba solamente para mandarle el link, por favor, no me, ya saben, les suplico, es una súplica, no me pregunte nada, es que si ustedes vieran las preguntas que me hacen padre, oiga padre, usted qué opina, vea este video, yo a veces lo abro para ver de qué se trata, un video de una hora y media, padre, vea este video y dígame qué piensa usted. Digo, no tengo ni para responder un mensaje de un minuto, ¿tú crees que tengo tiempo para ver un video de una hora y media? Entonces, les voy a poner ahí ahora en el mensaje mi teléfono o el correo y yo les voy a pasar el link de Telegram por varios motivos, uno, si seguimos hablando como hablamos, nos van a quitar las redes sociales, ya lo he dicho, entonces, mejor que la gente que quiera seguir recibiendo material de Mater Fátima y trabajar como misioneros de María, o sea, luchar en este ejército, le voy a poner ahí para que diga, yo quiero ser del ejército de María, ¿sí? Entonces, para que estén en los grupos, si llega a pasar algo, ustedes dicen, pues mira, no he perdido contacto con ellos. Telegram, como es muy amplio, pues vamos a ir a Telegram, ¿sí? Bien, es una cosa. Entonces, y que estén convencidos de querer ser misioneros de María. La última, antes de dar la bendición, es, mañana es la última catequesis, recuerden que coincide, el miércoles pasado tuvimos el primer programa que les presentamos, el primer programa de Corazón Cristero. Corazón Cristero es un programa que vamos a tratar de, aquí en México hay muchos, gracias a Dios todavía, testimonios de personas que dieron su vida por la fe. Ya murieron los cristeros, prácticamente ya no debe quedar, quedará un poquísimo, no creo que llegue ni a 20 cristeros, porque ya estamos hablando de 90 años de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las familias tienen ese bagaje, pues vamos a aprovechar ese bagaje para encender nuestro corazón, para luchar, para defender la vida, la familia, la fe, etcétera. Entonces, se llama Corazón Cristero. Mañana, busquen, no sé si este link o otro, que diga Corazón Cristero y nos vemos ahí. Será la última catequesis y quien le guste el programa Corazón Cristero, todos los miércoles vamos a tener el programa Corazón Cristero. Recuerden que presentamos a Juan Carlos Jiménez Quintana, que es el que nos va a ayudar a llevar este programa. Entonces, todos los miércoles a las nueve de la noche nos vamos a encontrar con él y vamos a escuchar un testimonio de una familia Cristera, que va a ser fantástica. Mañana hay una sorpresa impresionante de una persona que, bueno, no digo demasiado, escúchenlo y luego se van a quedar impactados. Bien, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo estoy poniendo en estos momentos mi teléfono para que ya está. Y voy a poner el correo. Entonces, ustedes me escriben, solamente me escriben. Padre, pásenme el link y yo les paso el link tranquilamente y el correo. Ya. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Entonces, como nos están haciendo la vida difícil en algunos medios de comunicación, porque ya saben que el pensamiento único se va a ir imponiendo cada vez más, pues todos los que quieran ser misioneros de María o que quieran seguir en contacto con nosotros, hay que tener varias formas de comunicarnos y yo les ofrezco esta. Entramos a los grupos y ahí nos vamos a formar misioneros de María y aunque nos quiten las redes, la televisión, recuerda que la salvación no depende de la televisión. Yo puedo ir puerta a puerta, corazón a corazón. Por eso, todos los que quieran venir a luchar, vamos a ir persona a persona. Así empezó Cristo. Bueno, que Dios les bendiga, santa noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.